¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción la recordar! Acá me dejó de por eso que dicen que me lo ha dado bien, ¿verdad? Recordar de volver a vivir los sueños. Y pues una mujer soñadora, que nunca pensó que podía hacer sus sueños en realidad, la vida le ha demostrado que realmente con esos sueños en acción se puede lograr todo, ¿verdad? Y bueno, muy buenos días de nuevo a todas. Estoy contenta de estar aquí. Muchas gracias, mi querida Eva, por aceptarme y por exponerme a tu gente. Muchas gracias. Gracias, mi querida Rocío, por esta invitación. Te lo agradezco en el alma. Sabes que siempre me gusta estar en todo, ¿verdad? Muchas gracias. Me traje un pequeño arrojón porque, si no me desvío, yo empiezo a platicar desde que nací. Agostino mucho eso. Recientemente, el Papa Francisco estuvo en una gira muy importante y entre esa gira, él estuvo en Cuba y él daba un mensaje que a mí me impactó mucho. Él dice que los seres humanos tenemos dos ojos. Uno de carne, que es para ver lo que miramos, y el otro de vidrio, para ver lo que soñamos. Y también dijo el Papa Francisco que uno de los objetivos del ser humano debe ser soñar. Debe de tenerlo en consideración como uno de sus objetivos principales. Invita a los jóvenes en esa plática que me estuvo dando a que sean soñadores, a que no sean tan encapsulados sobre esa palabra, que no crean que los sueños son nada más para la gente ursi o la gente que no se ubica en la situación de su vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a soñar. Y todos los seres humanos tenemos derecho a llevar a cabo nuestros sueños. Y no importa, más vale que los sueños sean de talla grande. Así no, eso ya no me fue el Papa, ¿eh? A ver, no importa que los sueños sean de talla grande para que no haya el pretexto de que no caben muy bonitos, ¿verdad? Así como el clóset lleno de ropa y nada cabemos. Ok, entonces yo sí quería empezar con este mensaje porque pues esa es una de las características que tal vez a mí me ha dado muchas, muchas satisfacciones en el ser soñadora y el atreverme a creer. Bien, vamos a comenzar nuestra presentación. Yo les voy a hablar un poco del desarrollo de líderes y de lo que es el seguimiento, ¿verdad? A mí me gusta mucho el tema del liderazgo. Tengo muchos libros que hablan de liderazgo. Muchos libros, no los he leído, pero bueno, yo los tengo. Un rebrón que vea de ellos y los urbano creo que es importante. Y bueno, yo te pregunto, ¿cómo te ves como líder? Todo líder requiere una estrategia. Todo líder requiere tener un plan de acción si quiere lograr el éxito, ¿verdad? Eso es definitivo. Tiene a mi mente esas palabras de nuestra querida Mary Kay cuando estaba en una reunión en Houston con un conferencista que estaba muy anunciado y a ella le impactó grandemente el enganche y tu carreta una estrella. Busca una vía de tren que recorrer y compártelo con alguien. Viene a mi mente esto de inmediato porque yo sé que todos ustedes vienen aquí por algo grande porque los sueños tienen que ser en grande porque los sueños tienen números y esos números tienen que estar en grande. ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¿Ok? Entonces, por eso yo los invito ¿Quieren que les diga que esa fórmula la utilicé para llegar al directorado nacional? Engancha tu carreta a una estrella. El directorado nacional era mi estrella. Fue mi estrella. Busca una vía de tren que recorrer. Las estrategias. Esa acción que hay que poner en todo lo que hacemos. Y compártelo con alguien. Para mí también eso fue muy importante porque yo sabía que compartirlo con alguien es un compromiso. Uno requiere de un compromiso y muchas veces nos da miedo ese compromiso. Pero yo sé que aquí esta sala como muchas directoras nacionales lo hemos visualizado en algún momento sé que un día estará llena de directoras nacionales. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Muy bien. Dice el Papa Francisco Es muy atrevido un sueño pero hay que soñar con atrevimiento. ¿Verdad? Bueno, eso le engancha, te reta una estrella, busca una vía de tren que recorrer y compártelo con alguien. Marcó mi vida. Está en uno de los libros de la señora Mary Kay de los primeros que lo leen. Luego vamos a la siguiente. Principios de liderazgo. La definición de liderazgo Hace un momento decía que yo tengo muchos libros sobre liderazgo y creo que lo que más ha impactado en mi vida verdaderamente es incluir en los demás. Eso es lo que más me gustó. Me gusta simplificar las cosas porque cuando las simplificas y tienes esa convicción vas por ello. No podemos andar aquí, allá y acá. Yo dije simplificar. ¿Sí? Influencia. Y todos los seres humanos de una manera u otra tenemos influencia en alguien por tímidos que seamos. Todos los seres humanos tenemos el poder de incluir en las demás personas y eso es maravilloso. Dice la clave de liderazgo prioridades. Siempre hemos hablado de las prioridades. Pensar y hacer todo todo en el orden de importancia. Es la diferencia en un profesional a un aficionado. No todo lo urgente es importante y no todo lo importante es urgente. Hay que aprender cuáles son verdaderamente las prioridades. De repente, por poner un ejemplo, tienes una reunión de directoras y tu directora no llega a la reunión con tu directora nacional porque tenía una sesión de belleza. ¿Qué es más importante? Las dos cosas son importantes, pero ahí es urgente estar en la reunión con su nacional. Un llamado de tu nacional es para cuadrante. Yo veo a mi directora nacional y mi impulso es para me saludarla. Yo veo a mi directora nacional y cuando ella me habla me emociona tanto que se me dice Lili, nos vamos a cenar, a comer una paleta, lo que sea, muero por ese tiempo. ¿Sí? De eso vamos a hablar un poco más. El elemento más importante de liderazgo la integridad. Dice nuestra querida Mary Kay en uno de sus libros que si tú al irte de este mundo dejas como única como única una tarjeta de presentación en tu vida que sea la integridad. ¿Sí? Así de valioso y de grandioso es el ser íntegros. Me gusta mucho eso, que dejes en tu vida algo que trascienda y que seas auténtica, que seas una moneda con la cara igual. Así, así. Aunque ya sabemos que es águila o sello, no. O sea águila o sea sello, pero siempre la misma moneda. ¿Ok? Está la situación de el cambio. La prueba esencial de liderazgo es el cambio positivo. Ser adaptable, ser flexible es una de las cosas que más te gusta y que más funciona en el mundo líder. Creo que yo eso se los puedo hablar con gran certeza. Soy una persona muy adaptable, muy flexible y tenemos que sobrellevar. Parte de ser líder es aprender a sobrellevar. No a dar que atorle a la gente con el dedo. A sobrellevar. Con sutileza, con elegancia, con diplomacia, hay que saber sobrellevar. Porque los caracteres pues son tan diferentes incluso en nuestra propia familia y lo más importante es saber un estadio que he aprendido mucho de mi querida Alejandra Rocío. Mucho he aprendido de ella en ese aspecto. He madurado en cuestión de que definitivamente yo soy un poquito inclusiva. Digo un poquito porque ya no sé cómo he entendido, ¿verdad? Antes era el teléfono lo votado a ella no me importaba. Luego iba a recogerlo y yo lloré pero bueno, lo votado. Entonces he aprendido mucho de ella el saber decir está bien no expresar más de lo que verdaderamente a veces queremos expresar y que no siempre es bueno. ¿Ok? Y pues el cambio también sabemos que es lo único permanente que tenemos en la vida. Es el cambio. Si queremos que nuestra vida siga evolucionando tenemos que adaptarnos a ese cambio. Me encanta compartirles que gracias a ese cambio nuestros hijos nos siguen como si fueran adolescentes. Quieren estar en todo con nosotros. Ahorita todos mis hijos aún el que está en Montreal sabe dónde está su mamá. ¿Sí? ¿Cómo te fue madre? ¿Valió la pena que estuvieras allá? ¿Cómo llegaste? ¿Cansada? ¿No cansada? ¿Por qué hablo de esto? Porque nosotros estamos Benjamín y yo muy adaptados a ser flexibles a lo de ellos. Esto es muy importante para mí porque yo sigo mucho lo de la familia. Tal vez mi hija Rocío me dice algo y yo le digo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Rocío? Entiendo tu decisión. No estoy de acuerdo. Creo que es importante que lo sepas pero es tu decisión. Respetar mucho la vida de nuestros hijos. Es su vida. Tenemos el deber de dirigirlos, de direccionarlos pero no de poner nuestras reglas porque yo estoy segura que yo ese nido vacío lo hubiera sentido desde cuando. Sin embargo me pregunto y le digo a Benjamín como aquí ahora es un nido vacío. Los hijos no dan chanza del nido vacío. ¿Sí? Pero esa es una satisfacción que les quiero compartir y eso que viene el líder. ¿Por qué el líder habla de eso si nos está hablando del liderazgo? Porque el que es buen juez por su casa empieza. No podemos hablar de lo que no vivimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, la manera más rápida de alcanzar el liderazgo es buscando soluciones. Sabemos que las circunstancias siempre van a estar. Siempre van a estar. Pero inmediato solución. No quedarnos en el problema. Por mencionarlo con mi querida Rocío también aprendí que no hay problemas. Son situaciones o circunstancias. Aunque yo le insisto que son problemas. ¿Verdad? Pero es bien importante buscarle la solución. Para mí nos surge la llena la palabra de decisiones. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Cuando me surge una situación ¡Órale! Me encantó lo que decía ayer, Connie, no, ya no quiero más lo que dice ¡Ya vamos! ¡Órale! ¿Sí? Hay que tomar decisiones rápido. Que llegue uno de los hijos ¡Madre! Eso! Ok. Ahí está el problema la solución. No, mamá, pero es que no está fácil. Solución. La ropa ya está. El problema ya está. Vamos buscando la solución. Pero hay gente que se hace viejita en los problemas por no atender a una solución. ¿Ok? se dice por ahí que a un hombre llega un joven y le pregunta le pregunta a ese joven al hombre disculpe señor ¿cuál es la carga más pesada de la vida? Y el hombre le contesta mirándolo a los ojos es no tener nada que cargar. me parece muy importante ¿sí? Esa es la carga más pesada de la vida no tener nada que cargar. Si no tienes nada que cargar es que no estás apuntando para ningún lado. ¿Estamos de acuerdo? Están muy serias sonríate no es fácil inspirarme cuando la veo yo acá estoy queriendo arrojar mi corazón con ustedes a ver una sonrisa regálese una sonrisa entre ustedes que diferente wow la buena energía tiene que sentirse de inmediato ¿verdad? Ahora sí se ve diferente a ver ¿de qué lado? Hola Hola una sonrisa a su compañera qué bueno que estás aquí que no te quedaste en la hora feliz ¿por qué? Sí muy importante muchas gracias continuamos seguimos con la siguiente por favor lo extra en el liderazgo es la actitud ¿de qué estoy hablando yo ahorita? de una actitud debemos de tener una actitud hermosa maravillosa nada se logra sin una buena actitud me enamoró de mi querida Mary Kay por eso me quedé en Mary Kay porque Mary Kay dijo que tu actitud determina tu actitud y que fue más tu actitud que tu actitud y yo dije de aquí ¿dónde más voy a poder escuchar eso? ¿ok? eso me me encantó mucho mucho bueno el siguiente punto desarrollo del activo más importante la gente nuestro negocio es la gente una vez teí por ahí usa el negocio para desarrollar tu gente no la gente para desarrollar tu negocio ¿ok? usa el negocio para desarrollar a tu gente no la gente para desarrollar tu negocio cualidades indispensables en el liderazgo la visión visión es ver lo que no se ve visión es ver lo que no se ve es muy parecido a los sueños nada más que la visión la visión se logra a través de mucho trabajo porque debes de tener definido que es lo que realmente atrévete a visualizarte visualízate yo escuchaba que decían camina como si fueras una mujer exitosa ya camina como si su bolsa trajera mucho dinero camina diferente la gente cuando trae mucho dinero cuando no trae ¿están de acuerdo? una mujer cuando no trae dinero en la bolsa se le nota aunque sea compre de sus billetes a mentiritas y métalos ahí pero que sí haya ok y cuando trae dinero también se le nota es muy importante yo traigo unos centenarios ahorita en la bolsa lo mostró la empresa para para hacer una dinámica de una cancha de fútbol ¿verdad? después yo traigo unos centenarios ¡ay! y al rato me llegué a los de adveras ¿no? hay que tener visión le preguntaron a Helen Keller que se había algo peor que no ver y ella dijo tener vista y no tener visión fácil y importante es ¿verdad? y es cierto que algunos nunca la tienen hay líderes que nunca tienen una visión otros la tienen pero no la siguen fíjense que importante ¿sí? y hay los grandes líderes la tienen y la siguen ¿ok? nos vamos al siguiente punto el precio del liderazgo ¿no? al siguiente punto gracias el precio del liderazgo la autodisciplina es muy importante tener disciplina yo creo que si alguna cualidad o virtud llámenle como quiera yo me reconocí desde siempre es que si soy disciplinada es muy padre o de repente digo me vale oro o sea siento bien padre pero sé que no es eso lo que le va a llevar a buen camino la disciplina cuenta mucho en el liderazgo hay una frase de Gusto Chunchi que dice el precio de la grandeza es tu responsabilidad fíjense que interesante el precio de la grandeza es tu responsabilidad y de la autodisciplina viene mucho no podemos culpar a nadie es tu tiempo es tu vida son tus sueños es tu visión es tu negocio eres tú ¿ok? siguiente punto la lección más importante del liderazgo es el desarrollo del personal porque cuando tú eres líder ya estás trabajando sobre tu desarrollo personal pero aquí es el desarrollo de tu gente el desarrollo de tu gente eso es muy importante muchas veces no queremos tener directoras porque se le va a la buena la que hace la corte de ventas ¿yo puede hacer? ¿sí? muchas veces tenemos miedo a desarrollar directoras porque te va a bajar el cheque porque ella es la que me hace el cierre de los 10 mil puntos etcétera bueno creo que son las que no vinieron por ahí supe de muchas que no vinieron pero sí es muy importante darnos cuenta que somos directoras únicamente para desarrollar a nuestra gente ese es nuestro mayor compromiso ser directora y quedarse cantando los laureles tan verdes es como seguir a un carro estacionado el taller puede seguir a un carro estacionado ¿verdad? es un deber los verdaderos los verdaderos dice por aquí solo si desarrollamos un equipo nos multiplicamos fíjense que interesante solo si desarrollamos un equipo nos multiplicamos ¿quieres tener una unidad que se multiplique? hay que desarrollar gente no toda la gente va a seguirte pero es mejor tener ese equipo para que te ayude a desarrollar para tener más sucursales y más sucursales y más sucursales la iniciación es una continuidad de ti y es la única forma desarrollando un equipo nos vamos a la siguiente por favor acciona el unidad rasgo conoce en qué consiste tu trabajo pues ya dije que lo más importante es la influencia el impacto que tú das a su gente creo que que para mí eso es lo más importante tenemos ese es nuestro trabajo con nuestro negocio impactar a la gente impactarla no con arrogancia con prepotencia con joyas o dinero no impactan con tu corazón con tu verdad con tu autenticidad con esa cara de la misma moneda que vean que puedes ser una gran líder logrando conservar tu esencia yo creo que eso es maravilloso si logrando el ser quien tú eres el otro día mi hijo iba conmigo y llevaba a la oficina y le digo a mi hijo no alcance a forzar este para que ahí mira tengo unos tacos claro tengo unos tacos de un amigo de Benjamín que lo conozco de toda la vida que se están limpios que el señor está guapo todo no creen que me pago en cualquier puesto de tacos entonces mi hijo así todo asombrado moviéndose el lente de Versace toda la cosa pero ya saben que son unos payasitos los chavos entonces me dice mamá aquí vas a almorzar en que se me aborjustas no aquí te espero estaciona el coche estaciona su coche yo me bajo hola señor si no me lo veía bueno yo haría una fiesta no me siento en uno de los banquitos de plástico ahí y ya le digo primero le digo me da once papa y uno de frijolitos con los panes y ya me siento ya me lo lleva la chica y todo se baja mi hijo madre te felicito nunca pierdas eso le dije este cacahuate no que no se bajó dice nunca pierdas eso nunca te hubiera imaginado con que sencillez te sientas aquí en este en este banquito que te voy a dejar tu lado no va a ser que se te vaya así le quería poner otro arriba y comiendo tus tacos de frijoles y disfrutándonos de esa manera le digo pues ya traigo tatuado como dice por ahí ya 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 la estamos buscando pero por qué les hablo de esto por mi no ya se hasta lo resolvido por qué les hablo de eso pero por qué consiste en ser verdaderamente una persona que no requiere perder lo suyo si le digo mira amor no pasa de que pase don Pepe por aquí y le digan gustos para don Pepe don Pepe es que el guerrano es el presidente de Latinoamérica pero miren el liderazgo de verdad hay cosas mucho más interesantes que podemos enseñar como líderes y que realmente podemos poner alcanzable ese liderazgo a toda la gente yo creo que eso es bien importante que sea más alcanzable que sea más alcanzable bueno ¿qué voy a hacer así? ¿sí? yo cuando me dijo ¿quieres ser nacional? me dije no ella era ejecutiva cuando me lo preguntó dije quiero ser lo que tú eres yo de ahí no quiero pasar porque a mí no me gusta mucho y le dije no, no, no me dijo vamos a retar luego vamos ah ok entonces quedamos muy de acuerdo crea relaciones positivas con la gente haciendo conexión entre sus sueños y el éxito yo creo que eso es muy importante me refiero a lo que no hay que tratar de impactar a la gente hay que inspirarla hay que inspirarla eso sí dale inspiración ¿cómo siendo tú lo que tú eres? nada más yo creo que es la mejor manera y con tu verdad con tu verdad con la verdad de tu empresa con la verdad de lo que tú estás pisando nada más yo creo que es la mejor manera de hacer conexión con tu gente que crean Rosy te veo como directora nacional ¿crees que lo puede lograr? ¿verdad que sí? un día sí así en esa conexión donde ella sienta que de verdad yo la estoy viendo ahí ¿sí? creo que que si a esa integridad le ponemos todo el amor cada que podamos es mucho mejor número tres actúa como agente de cambio estimula el cambio a tu gente bueno ya hablamos de eso es muy importante en el que cambiar vidas es nuestro lema enriquecer la vida de las mujeres cambiar vidas ¿a qué me refiero con esto? ayudarlas a cambiar su autoestima su imagen ¿por qué no? también yo hago en mi libro de eso yo no me vestía antes así con con gracias corazón me encantan los jeans los botines la sudadera la cachucha yo soy así muy relajada pero tuve que aprender que cada lugar tiene su forma de presentarse ¿verdad? y a fortuna de mi libro soy muy clásica muy conservadora a mí la moda me hace los mandatos entonces pero sí es muy importante enseñarle a las chicas que sí pueden tener un cambio en su persona tienen que aprender a ser pacientes prudentes ¿sí? ese cambio es importante para poder evolucionar porque luego decimos así soy yo si han escuchado cuando dicen oye no seas así ay pues así soy yo ay que cómodo oye que atoran margarita ¿no? o sea así soy yo o no ¿cuál así soy yo? quieres avanzar acomódate aquí o te acomodas o el de adelante corre mucho y el de atrás se quedará ¿no? entonces es muy importante ayudar a la gente a ese cambio y verdaderamente hacerla sentir que es parte natural motívalas a descubrir su éxito con una buena actitud ellas tienen que aprender que pueden a ver ya estoy perdiendo ahora son una gran competencia de la actitud ¿ya les habéis de eso? ¿sí? la actitud es algo que no se compra ni se estudia entonces lo podemos tener en todo momento Emerson dijo lo que está atrás de nosotros y lo que está delante de nosotros es tan insignificante comparado con lo que está dentro en el ser humano todo viene de adentro hacia afuera y eso tienes que hacérselo ver a tu gente ¿sí? motívalas a eso a que descubran su éxito y que todo de adentro todo lo que ellas traen está dentro buscamos las cosas afuera lo decía Coni yo quería encontrar a Dios lo encontré pues Dios está dentro de los otros hay que sentirlo Él siempre ha estado ahí pero hay que sentirlo así está todo de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro estoy hablando de la persona del ser de la actitud de todo eso intangible porque ya sé que los zapatos y las bolsas y todo eso los traen pero ya sé los dos días a comprarlos pero estoy hablando de lo que no se compra de eso intangible que es un complemento maravilloso para ser una excelente líder ¿ok? sí expone a tu vida eres clave las oportunidades de crecimiento es muy importante preparar a nuestra gente ¿cómo nos duele perder una consultora que de repente era esperada y ya no se apareció ¿cómo nos duele perder a una directora? si nos duele ¿verdad? tenemos que hablarles mucho de las oportunidades de crecimiento que están dejando no es un enojo no es un arranque no es una mala vibra no es un momento así como cuando yo rompí el billet de 500 pesos no tienen que hacer más conciencia de que tienen que están dejando y por qué y por qué no van a dejar a mí en alguna ocasión me habló Liz López mi querida Liz ejecutiva que está aquí ella es muy joven y tiene 5 hijos y yo creo que estaba en sus 5 minutos de ya no quiero más en mi vida y me habla me dice Liz ya no quiero ser directora ¿cómo puedo renunciar? ya ella tenía como 100 consultoras en ese momento le dije mira la escuché ya salió y cuando ya la escuché le dije me parece muy bien que te sientas así te entiendo pero por qué no lo piensas si yo fuera una mala persona me caerían súper bien las 100 consultoras que te vaya con un que se acaben tus penas pero le dije mejor medítalo sé que estás exaltada cuando estamos enojadas nunca vamos a tomar las mejores decisiones o cuando estamos alteradas le dije cuando estén más tranquila me hablas creo que como a los que le decían me hablas era otra por supuesto era otra y yo bendinos en los felicidades en pocas los esfuerzos de liderazgo en el 20% de la gente de más alto eso ya lo sabemos ¿verdad? ya sabemos que hay que enfocarnos con la gente que verdaderamente está teniendo resultados ¿por qué se llama en el principio de paréntesis? el 80% de los resultados te lo da el 20% de tu gente para que no se pongan tristes porque no vinieron su señorita ni manturo que no llegaron ¿sí? el 20% de su gente yo antes sentía mucha tristeza y yo estaba buscando las cabecitas me recordaba cuando buscaba mis hijos uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro cuando somos mamás ya buscándole las cabecitas y llegaba un evento y dijo una 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 y me hablaba de tomar otra y me decía ¡no! ¡no! ¿verdad? yo creo que que no esto es alentador no es como por mismo es alentador que padre que toda la gente jalara por tú y me dices imagínate que hubiéramos rebasado nuestra querida Meli Kei ¿no? lo que sigue predica con el ejemplo trabaja siempre con integridad y respeto a ti misma y a los demás bueno pues yo creo que esto es maravilloso ¿no? nosotros sabemos que la integridad no es tanto lo que hacemos sino lo que somos no es lo que hacemos es lo que somos ¿de dónde sale lo que hacemos? a veces me dice Lili se me hace objetiva ¿no corazón? acá viene lo intangible ¿sí? vas a actuar lo que eres no puedes hacer cosas malas si tu corazón está en una sintonía de gente de bien ¿está de acuerdo? ¿sí? me queda muy claro eso aplausos si tiene ganas no te respira es un caro muy divertido yo cuando me casé me sentí la mujer más libre y con todo respeto para mis padres pero yo le decía a mi hermano oye amor lo que tú quieras tú eres la señora de la casa oye amor tú decide tú eres la señora bueno me decía la reina porque se me decía mucho presidente tú eres la reina de la casa ¿no? pues es importante no se repriman ¿sí? viene lo demás enséñalas a planear sus metas y a visualizar su conquista es muy importante que si no hay visión si las ayudemos a visualizar ¿sí? porque si las agendas están vacías si no tienen absolutamente nada ni fechado para sesiones para entrevistas para el evento de su compañía para el evento de su área etcétera pues ya están planeando también están planeando para casar ¿ok? no conquistar sus sueños nos vamos a decir ¿eh? demuestran en la importancia de la autodisciplina la mayor victoria está en vencerte a ti misma una de las lecciones con las que yo crecí bueno ella él o no es que debía permanecer siempre en pie a mí misma y nunca dejar que alguien me distraiga de mis letas la primera dama de los Estados Unidos ¿verdad? regresada de 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 entonces yo creo que cuando conquistas a la mujer que eres en el espejo estás preparada para salir a conquistar el mundo por eso tienes que vencerte primero a ti misma ella mayor victoria ¿ok? ¿la que sigue? ¿no la pasamos? ¿ya ven los problemas? ¿sí? es que me están poniendo así pero Rocío vino a la mano de la sangre no sé por qué me va a cambiar ¿ok? oye viene desde Guadalajara a hablar ¿cómo que ya? acá no me está la banderosa ¿qué es? a ver bueno resolvemos problemas ya hablamos que las personas debemos cambiar nuestras perspectivas no los problemas y a tu gente ayúdan a cambiar sus perspectivas el problema no te corresponde a ti cámbiale ayúdala ¿cómo? ¿cómo sientes tú que lo puedes mejorar? ¿cómo sientes tú que lo puedes resolver? es mejor ¿verdad? porque de psicólogas y psiquiatras y todo eso no la vamos a hacer entonces para eso hay gente profesional nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde ¿estamos de acuerdo? mis hijos cuando en una de las bodas ya se va a casar con ellos de los últimos no pues estaban acostados de caminar en una cama con dos y en otra cama con nosotros dos y te acuerdas cuando volaba la chancla y te acuerdas cuando decía mi mamá cuento hasta tres uno y ya lo oye vamos temblando al otro entonces estaban hablando de sus traumas y todo lo que yo les había opasionado porque la mamá es el diablo y el papá la sabe o la sabe y el papá entonces les digo regresen que la verdad no se entendía que no voy a estar hablando no sé si es porque tú estás hablando entonces cuando me agarré me estaba escuchando que yo era la mamá sí la madrastra casi y el papá el ángel que la guarda entonces que me siento en la cama y le digo perdón si se puede esa madre si no se sienten muy plenos que bueno que ya les dimos escuela busquense el mejor psiquiatra psicólogo lo que les pegue la gana y ajíganse porque ya ganan dinero para eso ¿verdad? oh bien o no si le das que le das si no que no hay más mira ahí estamos el gorriolillo ¿qué tal si les hago caso? no ¿verdad? me gusta mucho compartir en lo que yo vivo con mi familia finalmente todas tenemos una familia y tenemos las broncas similares o parecidas ¿es cierto? sí bueno analiza tu unidad identifica tus consultoras clave ¿quiénes son tus red jackets y cuántas son? a mí ayer parece mentira en una dinámica que los ponía por ahí este ¿cuántos red jackets tienes? yo dije qué bueno que no me preguntó así directo no, no me acuerdo pero ya llego de tarea tengo que saber cuántos red jackets tengo ¿sí? sí sí sé que tengo muchos identifica tus consultoras clave ¿quiénes son tus red jackets y cuántas ¿verdad? y la unidad pues ya sabemos que es tu reflejo yo lo escuché de los labios de nuestra querida Mary Kay nunca hables mal de tu unidad es tu reflejo es tu espejo es tu espejo tu unidad qué casualidad pero luego te llegan puras buenas y luego te llegan puras malas puras atarantadas o sea ¿no ves más? no puedes juzgar a nadie de eso es como con los hijos ¿no? decía decía también nuestra querida de la iglesia se dedica a menos más del marido porque tú lo elegiste no te vaya a pasar eso que digas mira ya va el atarantado de mi esposo y al rato te diga mira ya va el atarantado de mi esposo oye ¿por qué le dices así? ah como yo me diga que tú así le decías o no ¿verdad? nunca debemos de subestimar así a nuestras consultoras a nuestra unidad luego decimos oye que en una unidad ¿no? yo cuando alguna de mis directoras iba diciendo es que mi unidad mire y no da una loco dámela a mí la para pagar lo mismo a ver qué da ¿sí? no podemos relegar a la unidad perdón ya me se me perdió mi página una página más la que sigue ¿quién desea ser director en tu unidad deténtalas es muy importante saber quién quieres ser directora de repente estás tú encismada en que quieres que la comadre sea la directora de tu vecina o qué señor y ¿sabes qué? que no vemos a las demás nuestras antenitas se pierden y no vemos a las que de veras quieren ser directoras cuando yo ingresé a ver que ella estaba como consultora Eva mi querida Eva estaba como di adicu y mechos sí y que echando y que quiénes hay cuánto venían ahí y Mila y yo sentadas hasta atrás digo en la suplica silla o hasta atrás entonces estábamos ahí sentadas y un día le dije a Mila ay yo no sé que ni tope con sus con sus di y yo yo no podía pronunciarlo bien le dije ay sus sacos que ya no hay ni qué hacer con ellas pero ¿sabes qué? creo que se van en uno o dos meses entonces me va a ver a mí que bueno pero fíjense que interesante no nos damos cuenta de la gente que tenemos ahí yo me sentaba hasta atrás y me convenía porque cuando empezaba a preguntarle a la super semana yo me paraba al baño rapidísimo no sé qué me pasaba pero me daba nada de ir al baño entonces y todas que las palomitas en la super semana en tibili 500 y bueno las manos rojas de aplaudir y yo le decía Mila no seamos al baño las dos ¿ok? entonces hay que saber quién desea ser directora en comunidad quién desea ser verdaderamente directora en tu prearia ya sabes quiénes son tus directoras en tu prearia fíjense que interesante mi querida María de los Ángeles cuando salimos de una clase de un evento en un poco era celebración antes el evento de enero en Guadalajara este bajaba yo las escaleras y ella estaba yo en probar las escaleras eléctricas en el hotel de Egipto en frente a la expo y me dice ¿cómo está aquí? le digo muy bien dice ¿me acompañas a tomar un café y no sé? me invitó al restaurante yo me acuerdo que no pedí nada tenés la boca seca me susto dime que me iba a decir entonces entonces agarra una servilleta y me dice ¿cómo va tu plan del nacional? o sea yo no sabía ni un plan menos el del nacional ¿verdad? y ella me dice anota aquí las personas que tienes actualmente yo era directora ejecutiva las anoté yo muy propia pues entre cinco directoras me dice hasta el día hasta el número ocho creo que eran ya hace tiempo anota las que faltan ¿sí? y yo digo pues para bien ¿cómo que anota las que faltan? yo no sé quiénes ¿verdad? me dice anota las que están visualizando como tus futuras directores ¿sí? pues yo les voy a ser sincera yo creo que en ese rato inventé ¿cómo salía de la cuba? o sea yo no intenté nombres no yo no venía en esa sintonía yo soy como que los nervios de que me hablen me sirven me sientan ahí con ella y aparte tengo que darle nombres de gente inexistente pero no van a ser directoras no era sencillo pues lo hice pero espérense cuando me dicen anota tu sitio y yo ahí se la va y yo decía ay elie los papás los ojos de café ya ya porque por eso que era muy concreta es muy concreta en sus decisiones que siempre tomó entonces cuando decía ya ya pues dije yo ya 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 no de eso si debes de darte cuenta quién es tu gente que puedes visualizar en tu negocio ok bueno lo que sigue es muy importante dar confianza con el hago y reconocimiento de que mi no logro trabaja en uno a uno me gusta mucho lo del uno a uno fíjense que creo que esto es uno de mis mayores puntos de fortaleza en todo mi desarrollo de mi carrera yo trabajo mucho en uno a uno me gusta mucho para mí los eventos masivos la junta de unidad cuando estoy en un desayuno de estrellas cuando estoy en un evento masivo no puedo comunicarme directamente a veces ni con mis ojos con la persona de mi unidad o con mis directoras estamos de acuerdo porque esto es como un compromiso general global entonces a mí me gusta mucho invitar a la gente sobre todo en mi unidad lo acostumbro mucho tengo mi punta de unidad que a veces me dan tres o me dan cuatro pero es mi punta de unidad y que padre sigo ganando el viaje verdad no me hace que no vaya muchas pero que es lo que Lili hace mucho si no me van a la junta la llamada inmediata o con las locales corazón me quedé esperando que te pasó todo bien que no se que oye tendrás tiempo de que nos comemos un tecito tendrás tiempo de que nos veamos nunca la cito en mi oficina es en un lugarcito para que ella se sienta mas relajada si y bueno me gusta tanto que hice con Lupita de la Vega en uno a uno ella es el resultado de un uno a uno Lupita de la Vega era una consultora ya sin portafolio porque el marido se lo había botado y yo dando dando mi reunión en Querétaro la detecté que entró nada más a moverme ahí como es el el gallinero y se salió rápido porque ya estaba organizando una cremes y en ese rato me acordé de mi boletín que ahorita voy con el postín este me acordé del boletín que decía marzo 11 cumpleaños Lupita de la Vega entonces ay ni siquiera me tocó ya tengo que ser pasadita ay corazón adiós adiós digo Lupita te invito a gozar mañana a la Amadeus es un restaurant alemán de los mejores en Querétaro dije te invito a desayunar mañana en el Amadeus no había hecho pedidos no iba a mis juntas no iba a verla desde Guadalajara a Querétaro y no iba si y luego dice a mi le dije si porque mañana es cumpleaños y quiero que desayunemos juntas ay y las mostramos en la pista bueno ok dice que llega a su casa y le dice Juan mañana me voy a desayunar con Lili dice tú no te vas a desayunar con Lili dice yo me voy a desayunar con Lili por primera vez te voy a desobedecer tú nunca me has invitado a desayunar y Lili ahorita me vio y me invitó a desayunar tú ni siquiera te acuerdas de mi cumpleaños y ella se acordó bueno puedo platicar de muchas historias pero realmente viene del uno a uno tú tienes que darle atención a tu gente hazme sentir importante ¿sí? la tecnología podrá estar muy avanzada pero la calidad es humana nada la sustituye nada nada ¿ok? digo que la voy a dejar aquí sin eso porque entonces ya no sé qué hacer la que sigue el uno a uno perdón voy a seguir con el uno a uno más desmenuzadito mi asistente yo tengo ya como catorce años con ella que es la que atiende a mis consultoras entonces ella imprime el listado el informe mensual donde viene el desgrose de actividad de los últimos seis meses de cada consultora si me siguen ¿dónde? ¿cuál? ok y a mí me enseñaron desde hace muchos años a marcar con verde las últimos tres meses donde han ordenado al menos de dos a tres meses marcar con verde con amarillo los nuevos inicios con rosa la que al menos en tres meses ha ordenado una vez eso yo lo he seguido yo imprimo mi listado lo imprimen cada mes mes con mes yo no puedo hablar de una consultora si no tengo mi listado en la mano no puedo hacer una llamada de seguimiento si no tengo ese listado impreso ¿sí? entonces Belén hace lo mismo mi secretaria hace lo mismo con su listado ¿qué es lo que sucede? ella está haciendo llamadas para ver si la consultora necesita algo si está recibiendo la revista aplaus si tiene alguna duda de las promociones de hablar de las promociones y yo hago la llamada de calidez la llamada de ¿cómo estás? yo voy bien ¿qué crees que no hubiese pedido el mes pasado? no te preocupes yo no te hablé para eso quiero saber cómo estás pero ¿qué crees? ya es que ella lo dice yo creo que hoy me llega y yo digo acá entre mí menos mal ¿verdad? ya no has tomado palomita buena onda ¿verdad? pero fíjense qué interesante esa conexión y es muy común que me diga la chica ¡ay! y me dijo Belén que me iba a saludar porque dentro del diálogo de Belén está hola ¿cómo estás? soy Belén nada más para saludarte la señora Leni te manda muchos saludos y quiero ponerme a tus órdenes si me necesitas en algo ¿saben las promociones? ¿conoces esto? la verdad la verdad entonces es muy común que a Belén le diga ¿qué crees? me habló la señora Leni entonces Belén ahí estoy haciendo otra conexión más Belén sabe que sí hablo yo con la gente y eso la impulsa que ella tiene que hacer esas llamadas que yo le digo ¿sí? o a la inversa le dice le dice Belén ¿te va a hablar la señora Leni? no, ya me habló ¿qué crees? ya me habló la señora y Belén no me había hablado ¿sí se dan cuenta? esto para mí funciona para mí el uno a uno es maravilloso igual lo hago con las directoras con las que veo que quieren algo que hay unas que de repente aunque les traigas una grúa no, no la mueves ¿verdad? pero esa comunieron que pongan cara de tristeza sigan sonriendo están aquí pero sí es muy importante saber cómo para eso tienes que conocer a la persona aquí viene de nuevo lo intangible porque no a todas las tratas igual es como los hijos no a todos las tratas igual por eso es el uno a uno yo no me sujeto tanto al al cuestionario ¿cuánto vas a hacer? dime cuánto vas a hacer ¿cuánto vas a hacer este mes? mil puntos yo no hago eso ¿sí? le hago preguntas que le lleguen si me dice quiero hacer este mes una orden mayor porque esto estoy ¿cuánto vas a hacer este mes? que bueno excelente y ya te viste con esta situación resuelta con lo que vas a ganar con Mary Kay si se fijan que diferente le doy la vuelta la verdad pero me ha funcionado y es muy importante finalmente la conexión del uno a uno lo que más quiero dejarles cada persona requiere situaciones diferentes Mary Kay nos dijo ponganles un solo letrero a todas le van a sentir importante pon un letrero invisible a cada persona tú no sabes hay gente que nomás porque la escuchas al día siguiente ya es un periodo o sea yo ni les pregunto de nada porque a veces las ollas en una situación dices que le van a preguntar cuáles son sus sueños recibe esta entonces pero con lo que tú estás haciendo con ella estás invitándola a retomar el negocio ¿sí? ¿hay alguna pregunta sobre el uno a uno o si o algo en especial? ¡ah! tengo mucha comunicación escrita yo traigo muchas postales de mis viajes que ahora ya se las mando por correo y también saco muchas fotos de paisajes mis esposos toma muchas fotos de paisajes donde yo los hago que no me quieran ver tanto pero bueno les pongo allí una dedicatoria con mucho cariño para ti quiero que sueñes un día como lo decía mi nacional ¿verdad? a que vas a viajar a estos lugares de una manera u otra eso las ayuda los boletines desde mi primer mes de directora hace 23 años que yo ingresé a América y tengo 22 como directora nunca he dejado de hacer un boletín mensual nunca ¿sí? es muy importante mandalos a hacer yo no te digo en aquellos años yo lo hacía hasta con saliva le pegaba los bolitos y dije ya no vas con que saca la copia y listo ahora que se desparate si quieren y los dedicaba mi máximo número que yo he tenido en la unidad son 248 consultoras y 248 boletines dedicados me decía mi esposo porque a veces se acercaba y me decía espero que esté mejor tu niño y entonces ¿tú cómo sabes que tenía malo el niño? yo hablaba mucho por teléfono mucho por teléfono ahora a lo menos ¿sí? pero me encantan los asaltos mentales la que menos espera una llamada y por algo y a la otra que menos espera ¿sí? entonces esa comunicación que hay directa no la sustituye nada ¿ok? yo sí les doy mi palabra que llegué a dedicar por años 200 boletines así al uno a uno una nota tuña vale oro porque sí es lo mismo que nos pasa a nosotros a mí cuando Rocío me dedica algo una notita que me pone en su regalo que me da me encanta regalar me encanta ese tiempo que ella se puso a escribir la nota ¿sí? es muy interesante ese uno a uno es muy interesante ¿me prometen que lo van a hacer? ¡sí! y no quiero preguntar quienes hacen boletines no quiero que se queden las sillas ahorita todas solas bueno la mayoría el boletín es el único lugar donde tu gente espera verse reconocida y ese es uno a uno ¿sí? yo cuando todavía años después de que era directora ejecutiva yo llegaba al boletín de María González era lo primero que buscaba ¿dónde estaba yo? era lo primero que buscaba pues yo en el aplauso todavía sigo buscando en el aplauso digo vete nada más es una satisfacción tuya no es una competencia es una satisfacción de que tú estás logrando tus propios objetivos ¿ok? ¿sí? perdón lo vuelvo a repetir el color nuevo el color nuevo aquí está ¿no? 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 a ver amarillo nuevos inicios para darles la bienvenida y este mandarles su carta también de saludo bienvenida con todos tus datos amarillo si está activa pues felicitarla porque arrancó su negocio como debe de ser si fue alguien que entró con el puro portafolio como yo pues ya este ahí a ver le dices ¿sí? a mí no me dijeron nada ¿sí? este es el listado para que lo diguen más o menos este es el listado que es el listado es el informe mensual de la unidad este yo no trabajo y dices yo no puedo hacer una llamada si no tengo la mano porque luego ¿sabes qué pasa? ¡ay! ¿cómo estás? oye ya hice mi pelito ¿eh? ¡ay! qué bueno qué bueno Rocío este ¿eso está muy bien? ¿cuándo lo hiciste? ¿el mes pasado? yo estoy viendo que no ¿sí? el mes pasado le digo ¡ay! el mes pasado ¿y si te llevó? sí 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 lo recibí oye ¿no sería el antepasado? ¡ah! pues que es ahorita ¡ah! sí el antepasado no podemos hacer una llamada sin ese boletín volvemos amarillo nuevos inicios verde las que al menos han ordenado menos dos veces en esos tres meses y en rosa las que en esos tres meses han ordenado una vez ¿ok? nos seguimos en rojo las red llave y en naranja las que están por la rebaja ¿la que sigue? ¿sí te quedó claro corazón? ¿el naranja más no está en naranja ¿qué? en naranja es para las que te van a dar rebaja las que están en té te vas a acordar de mí ¿sí? las que quieran recuperarse y también me han dicho no, no ya se me den de baja no te preocupes Alice yo soy tu directora y es mi deber decírtelo ¿sí? la decisión es tu ya como siempre es mi deber ponerte en conocimiento la decisión es tu ya punto ¿sí? dice déjame quitarle el punto no digo por eso como que le quito el punto haz un plan de acción haz un plan de trabajo haz un plan de trabajo con cada consultora elegida cada consultora según la respuesta que tú estás obteniendo de esa cita del uno a uno tú ya sabes sobre qué se enfoca ¿sí? ¿quieres ser directora? le dije yo a Rupita de la Vega como les digo a muchas chicas aquí ¿ok? tres inicios en este mes de marzo cuatro en abril o tres en abril y los que siguen en el mes siguiente ¿sí? siempre hay que hacerles un plan y preguntarle ¿verdad que es sencillo? ¿sí? haz algo así para que se llegue ese rato y le dije que así ¿ok? ¿que sigue? ¿que sigue? ¿que sigue? seguimiento la clave del éxito reúnete con las consultoras clave en los nuevos inicios por lo menos una vez por semana yo no lo hago con todas una vez por semana ¿sí? yo me reúno una vez al mes y les doy seguimiento por teléfono o whatsapp ¿qué tal comienza? ¿cómo te fue en tu sesión de ayer o entrevista de ayer en sexta o cinco? platica con ellas sobre sus expectativas y metas juntas de final en actividades que les ayuden a lograrlas asesóralas sobre las promociones de la compañía y cómo pueden aprovecharlas para el crecimiento de su carrera ¿la que sigue? es muy importante preguntarles en qué requieren tu apoyo a quienes no les gusta mucho el apoyo hay quienes sí les gusta personas independientes de verdad hay que respetarlo ¿cómo crear una buena relación? un buen líder sabe escuchar primero con el corazón lo dijo Elena Moreira de Brasil y acuérdense que el corazón está solamente a 30 centímetros de la cabeza ¿sí? entonces es fácil unir el corazón perdón es fácil unir la cabeza cuando pusiste primero el corazón es mi punto de vista ¿verdad? escuchar demuestra educación respeto genera ideas significa relaciones y lealtad es muy importante que tu gente te respete que tengan esa libertad de expresar sus ideas que te ayude a fortalecer esa relación que pues finalmente debemos de tener con nuestra gente luego dice no, no nos faltaron dos ahí elogia y deja que ellas te impresionen hay que halagar mucho a nuestra gente una cosa es halagar y otra es reconocer ¿ya sabían? el reconocimiento a mí me gustó mucho el reconocimiento americano con mi querida Alejandra yo no sabía que necesitaba reconocimiento y me gustó mucho y halagar es un halago cuando yo te digo Rocío te ves muy bonita es un halago ¿sí? si yo le digo a Eva Eva me encanta me encanta tu sueño que traes sé que lo estás trabajando y lo vas a lograr es un reconocimiento ¿sí? hay que saber diferenciar hay gente que quiere elogios y hay gente que quiere reconocimiento ¿ok? haz más exitoso a quien trabaja contigo inspira no quieras imponer ni imitar me acordé de la sí imponer imitar inspira son las tres sí ¿sí? no queramos imponerle a nuestra gente nada ¿sí? a mí me dicen Lili me gustaría que un viaje contigo a la playa ¿qué vas a hacer para él? o sea yo no lo voy a poner las reglas claro si me dice que vas a hacer mil puntos pues pacha ¿verdad no vas? no es cierto que quieres ir conmigo pero si me dice Lili si hago diez mil puntos claro necesitarás contigo a la playa no les voy a poner playa pero bueno ahí era de chapada a la playita entonces pero a la gente a la gente toca en el corazón puede más de emoción que la razón estoy convencida de eso estoy hablando de mi experiencia conmigo puede mucho la emoción mucho más que la razón si por razón hubiera sido yo no hubiera tenido los logros que tenía el meriquero conmigo ha sido la emoción ¿sí? aprendan a sentir no todo es técnico no todo es teórico sientan ponte un rato en silencio contigo misma y date cuenta que sientes de verdad a veces ni siquiera sentimos no nos damos ese tiempo andamos como maquinitas todo el día siempre que vas a tomar una decisión permíteme un momento ¿sí? no lo puedo decidir en este instante tienes que estar contigo misma para tomar decisiones ¿les gusta? sí la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía es una frase de Gandhi de mis favoritas ¿ok? la que sigue crear empatía es una cuestión moral ponernos en los zapatos de los demás dicen que hace la empatía pues peco ¿sí? como tú eres contigo misma trata de poner en los zapatos de los demás es la capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera la propia camina en sus zapatos hacer empatía en días es maravilloso tratar porque no siempre vamos a ningún como nadie a veces la mente no te lo permite pero tratar que tú sientas que quiero hacer empatía contigo y si se trata de señorita de mi matur ahí se muestra la empatía es que ¿sabes qué? que el área de vida se comienza todos los pueblos de oro ¿cómo lo vas a resolver? ¿sí? no es que todo lo que te dicen le vas a seguir la corriente ¿cómo lo piensas resolver? o sea la pública ya está entonces de una manera o de otra estás buscando estar en conexión con ella ¿ok? ¿sí? aquí tenemos de la importancia legal a nacional ¿quién quiere ser directora nacional? excelente muy bien ya sabemos que hay que vencer el conformismo para darnos de esa silla de cinco mil que sale muy cara atrévete a salir de tu zona de confort ¿sí? tu trabajo personal no le busquemos el hilo negro queremos que la gente haga lo que nosotros no hacemos yo no me puedo justificar pero definitivamente siempre muy agradecida con Dios porque siempre he tenido una unidad grande buena yo nunca he tenido desde hace 22 años una unidad de menos de 150 consultoras y aquí está mi directora nacional que no me deja mentir desde hace 22 años nunca mi unidad ha bajado de 150 consultoras y 248 ha sido el máximo pero ahí no tóficamente llegué a desarrollar cinco directoras en un año se me cayeron se me cayeron cinco en un año pero las caídas bueno pues alguien dijo ahí acá ni las veo ¿verdad? digo aunque estén caídas ¿ok? trabajo con consultoras es muy importante el trabajo las consultoras es la que nos sostiene hace y esas directoras fueron consultoras tienen que seguir con su actividad como consultoras no hay hilo negro las cortes lo hemos dicho en el inner circle las reuniones que tenemos con don Pepe que deberían de ser como requisito para las directoras algo que no así lo he escuchado porque yo creo que es imposible porque no todas lo van a hacer ¿verdad? se quedan empresas y directoras pero esa es la clave si no tienes una buena unidad pues no te quejes ¿cómo vas a vivir con un cheque de 4 mil o 5 mil pesos? ponte a hacer tu corte de ventas tu corte de inicios y haz que despierta esa unidad haz que esa gente verdaderamente empiece a virtual en base a tu ejemplo creo que es muy importante y lógicamente tus consultoras van a responder y el trabajo con líderes es bien importante no es un único estar en una reunión con consultoras e involucradas con tus directoras hay que separar hay que separar ¿sí? capacitaciones generales sí pero pláticas más intensas la nena con la nena ¿ok? ¿logra el directorado nacional? ¿lo van a lograr? ¡sí! ¡sí! ¿no tenemos algo más que la que es? ¿ok? ¿la que sigue? aquí tenemos la importancia ¿crees en ti? ¿te ves como directora nacional? ¡sí! ¿crees verdaderamente en ti? ¡sí! las personas en la mayoría no logran lo que quieren no por falta de potencial no lo logran por falta de confianza en sí mismas esa es una gran verdad de estudios que se han hecho la gente le hace falta sobre todo a las mujeres tener más confianza en los otros te ves como directora nacional muy bien ¿la que sigue? ¿qué tanto inspiras a tu gente? ya hablamos de eso tus actos tienen que ser tan fuertes que ellas perciben ellas perciben es como con los hijos no les digas que hagan hazlo inspiras que te vean verdaderamente con ganas que quieran ser como tú qué bonito ¿no? yo recuerdo que mis hijos querían encontrar una mujer como su hermana y mi hermana y mi hija un esposo como sus hermanos qué bonito ¿no? o sea yo me pongo a pensar ahorita qué bonito que tu gente quiera ser como tú inspiradas con tus actos de buena fe ¿sí? sabemos que aquí la perdón de conducta con tus actos de conducta tiene mucho que ver ¿cómo te visualizan tus directoras y consultoras? ¿te has preguntado? bueno no hay mucho tiempo para que se pregunte ¿has preguntado a tus directoras su disposición para participar en el proceso hacia el directorado nacional? ¿si sabes con qué gente cuentas para ese directorado nacional? cuando yo estaba en mi proceso de calificación hice una llamada a una de mis directoras y me contesta y me dice le digo ¿cómo estás? yo muy bien pero te quiero decir que la meta de nacional es tuya no bien le dije discúlpame solamente te estoy preguntando ¿cómo estás? yo sé que no cuento con esto te estoy preguntando ¿cómo estás? ¿si? entonces le falta a la gente educación corazón y todo eso si le falta pero nosotros podemos incluir mucho en ellas ¿ok? como dice Manuel Pota contigo contigo sin ti a pesar de ti ¿verdad? ok ¿qué te limita llegar a ser directora nacional? ¿te has preguntado qué te limita? decisión ¿perdón? decisión ¿en dónde la puedes comprar? nada oye le voy a decir ¿quién dijo decisión? le voy a decir como lo digo con mis directoras ¿cuántos años tienes? ¿verdad? ¿sí? 37 ¿cuánto tiempo más te llevaría tomar decisiones importantes? es un ejemplo qué bueno que te prestes para la dinámica ¿cuánto tiempo me llevaría? si tienes 37 años te falta decisión para llegar a ser directora nacional ¿cuánto tiempo más te llevaría tomar esa decisión? ¿cuánto tiempo me llevaría porque ya tomé decisión ¿cuánto tiempo lo harías? en 2018 excelente maravilloso un fuerte abrazo bravo bravo muchas gracias por su favor ¿sí? es un ejemplo yo por ejemplo si la chica me dice es que no me he organizado no me sé organizar corazón ¿cuántos años tienes? pues 40 ¿y tú crees que en 40 años más ya puedo ser organizada? pues claro o sea no podemos dar esa respuesta de no me puedo organizar no soy disciplinada ronando ¿verdad? pon en fecha tu deuda aquí nuestra querida Cecilia 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 que dio su testimonio bien esa hermosa ¿eh? que bonita combinación pon en fecha tu deuda ¿en qué seminario vas a deputar como nacional? levanta la mano la que la vas a hacer en el 2016 ¡Bravo! ¡Bravo! levanta la mano la que la vas a hacer en el 2017 ¡Bravo! 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 ¡Excelente! ¡Muy bien! y bueno los viajes también los ayudan para para crecer a ese nivel de alcanzar ese nacional porque lógicamente a más gente más oportunidades y la que sigue visualízate en el escenario qué importante es visualizar normalmente yo me acuerdo cuando en casa les decía apláudame porque aquí va bajando las escaleras y una directora nacional a veces el pijama va a chorrear de gozo ¿verdad? con rica limpiándome con la blusa ¿verdad? pero yo les decía a mis hijos apláudame porque aquí va bajando una directora nacional ¡ay! nomás salgamos a ver no me hagan caras ¡Bravo! y yo salgamos en la carretera le decía a mi esposo amor le van a presentar ponte listo y me dio la canción de sueño sueñame presentamos a la directora nacional Lili Nazareno de Cuevas ¡Bravo! saludamos y luego acompañada de su esposo Benjamín Cuevas García ¡Bravo! ¡Saluda! ¿Cómo lo viví? ¿Cómo lo disfruté? ¿Cómo lo soñé? ¿Cómo me divertí? ¿Cómo lo gocé? ¿Cómo lo lloré? ¿Pero cómo lo trabajé? ¿Ok? Yo creo que eso es muy importante imaginación multiplicada por imaginación multiplicada por alegría se convierte en realidad tomen esa clave imaginación por alegría se convierte en realidad no dejes que tus circunstancias rebasen tus sueños usa esta fórmula imaginación multiplicada por alegría se convierte en realidad la mente piensa más con las imágenes que con solo palabras visualiza en tu mente lo que deseas y se volverá una realidad una líder nunca deja de aprender el desarrollo profesional y personal nunca termina para una líder en crecimiento mis queridas compañeras gracias por escucharme creer en su grandeza creer en su potencial creer en el amor que tiene convocar sus sueños creo que esta casa que se tomó hoy sentir va a pagar mucho de su poder y es un importante que no es unidad gracias 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 gracias